El tema lo reflejaba en las portadas de varios diarios, tiene que ver con esta pareja de iraníes que acaban de ser trasladados a los tribunales de Comodoro Pi. Recordemos, fueron detenidos en las últimas horas en la República Argentina por ingresar al país con pasaportes israelíes falsos. En medio de un fuerte operativo de seguridad trasladaron a los iraníes, allí está el operativo, a los tribunales de Comodoro Pi. Se inició un sumario interno y fueron suspendidos dos funcionarios de migraciones que no emitieron una alerta. El gobierno quiere expulsar a esta pareja que ingresó al país con pasaportes falsos. Parte del operativo cuando esta pareja era trasladada muy temprano esta mañana a los tribunales de Comodoro Pi.